¡Millones de gracias amigos y hermanos de todo el Perú! ¡Sigue el gran concierto! ¡Gigante espectáculo! ¡Para todo el Perú y América Latina! ¡Aquí está! ¡Santia Aníbal! ¡La dulce voz del amor! ¡¿Y dónde está la chica su naruña?! ¡Salta chiquita, salta! ¡Salta chiquita, salta! ¡Salta chiquita, salta! ¡Salvor! ¡Gracias a la gente maravillosa! ¡Se me está rigor! ¡Un buen choque! ¡Ya arriba, arriba, arriba! Me hice mal, heriste mi corazón ¡Oye, Manny! Con tu despreción, con tu orgullón ¡Ja, ja! Me dices que soy un estorbo en tu camino ¡Por qué chiquita! Me dices que soy un estorbo en tu vida ¡Estás equivocada! ¡No te preocupes! ¡Ja, ja! Yo me iré, yo me iré, lejos de ti ¡Y otra vez! Nunca más, nunca más yo volveré Me dices que soy un estorbo en tu vida Heriste mi corazón Y donde están los corazones sufridos que levantan las palmas La gente linda de Puno, Juliaca, Arequipa, Cusco Todos han venido a este gran concierto Y las palmas, palmas, arriba Y los brazos, brazos, arriba Y las palmas, palmas, arriba Una vueltita, por aquí Esta vueltita, por allá Una vueltita, por aquí Gente del concierto Heriste mi corazón Con tu desprecio Con tu orgullo Porque eres así Sé que nadie te querrá Como yo te quise Como yo te amé Cantando, cantando Me dices que soy un estorbo en tu camino Y dice que soy un estorbo en tu vida Ah sí, ah sí Yo me iré Yo me iré Esos estes Nunca, jamás, jamás, jamás Yo volvete ¡Se tal, hasta, hasta ¡Se partiedito! ¡Se partiedito! ¿Y dónde está? Pedro Aguilar ¡Señora Lina comina! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me dices que soy un estorbo en tu camino Ya dices que soy un escorbo en tu vida No te preocupes Yo me iré, yo me iré lejos de ti Y nunca más, nunca más yo volveré Yo quiero ver Cómo baila la gente unida de Bolivia Y la pasé alto Ese pasito, y ese pasito, y ese pasito Se baila, se baila, se goza ¿Dónde están de un filochoque? Señora Benalcia Gutiérrez Para los pequeños atreídos Jimena, Andoni, Daidio, Aper Este pasito se baila, sí Este pasito se goza, sí Este pasito se baila, sí ¡Qué maravilloso es el cálculo! ¡De amor! Gracias a la gente que está presente En esta maravillosa fiesta ¡Que vengan los aplausos! ¡Que vengan las barbas del público! ¡Hobres y mujeres con las manos arriba!